¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo estoy muy contenta de hacerles este video de DIYs, como decorar nuestras libretas. Yo sé que el regreso a clase es algo muy difícil, muy difícil. Yo pasé por eso, lo sufrí, pero es necesario. Así que hay que facilitarnos las vidas con unas decoraciones bien preciosas. Yo les voy a dar unas ideas, espero que les encanten y espero que disfruten ver este video y espero que lo hagan. Ya sabes que si haces alguna de estas cosas, me encantaría, me fascinaría ver cómo a ti te queda. Te voy a dejar mis redes sociales por aquí para que me sigas y para que me enseñes todo lo que haces. Y no solo esto, sino también tus dibujos, lo que tú quieras enseñarme, tú ahí me enseñas y ya. Y bueno, vamos a empezar con el video. Para la primera idea necesitas obviamente tu libreta. A mí me gusta mucho este estilo de libreta, se me hace el más cómodo. Y los otros no me encantan porque luego se doble el alambre, entonces prefiero eso, o sea, el engargolado, eso me refería. Y bueno, esto es opcional, si quieres puedes forrar tu libreta o no. A mí la verdad se me hizo mejor forrarla y la forré con una cartulina blanca que tenía por ahí. Entonces pues me ayudé con pegamento en barra y con durex. El chiste de este DIY es hacer un diseño con pintura infelable. El objetivo es que quede en tercera dimensión para al final pintarlo y que quede muy padre lo que hicimos. Ya saben, yo lo sé, ya hasta se enojaron de que hago tantas mandalas en mi vida. Pero es que me encantan, ¿qué quieren que haga? Pero bueno, no tienen que hacer a juegarse una mandala como yo. O si eres amante, loca, fanática de las mandalas como yo, está bien, adelante. Pero puedes poner una frase, puede ser otro dibujo, puede ser otro diseño, lo que tú quieras. Pero bueno, aquí estoy yo dándoles mi ejemplo de la mandala. Y la verdad la hice muy muy grandota y me encantó como la hice. Dejé que se secara durante toda la noche y con aerosol en el color que tú quieras, píntala para que se quede increíble. Yo del dorado soy fan, entonces siento que se ve súper súper padre. Nadie va a tener esta libreta más que tú. Para serles honestísima, esta fue mi vida favorita. Y lo único que necesitas es tu libreta. Y vas a necesitar pegamento en barra, unas tijeras y durex. También vas a necesitar mapas o puedes comprar esto que se llama guía roji. Seguramente tus papás o tus abuelos deben de tener en algún lugar por ahí muy escondido. Y pues son mapas. Y guau, me encanta. Entonces lo que vas a hacer es tomar muchos que te gusten y vas a empezar a cortarlos en tiritas, ¿ok? La verdad yo no corté muy derechitas mis tiritas, pero yo sí te recomiendo que las cortes lo más derechas que puedas. Ahora toma tu pegamento en barra y pega solamente en la parte de arriba un poco de pegamento. Y vas a empezar a poner tus tiritas desde la parte de arriba como aparece en la pantalla. Y bueno, vas a hacer todo eso, lo vas a llenar, 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 llenar. Ahora horizontalmente vas a tomar otra tirita y la vas a pasar por abajo de una parada. Después por abajo y después por arriba. Y después por abajo y después por arriba. Y después por abajo y después por arriba. Hasta que termines. Esta idea, la verdad, como les dije anteriormente, es mi favorita. Y se van a súper relajar y súper desestresar. Está súper entretenido. O sea, no tienen ni idea de lo entretenido que está. Está súper bonito. Y entre más vas avanzando, más te das cuenta de que en serio está quedando padre. O sea, a mí me pasó eso. O sea, me lo imaginé y dije, ay, este DIY seguro va a estar padre. Pero una vez ya efectuada toda la manualidad, dije, guau, o sea, neta, sí está muy, muy padre. No sé, me encantó. Y pues miren, está padrísimo, ¿no? ¿No? ¿Qué opinan? Y pues bueno, esta manualidad fue inspirada en un cuadro de los Beatles que decía Follow Your Heart. Y tenía un corazón y estaba la tipografía. No era la misma tipografía, pero sí estaba acomodado como que el diseño de las palabras de la manera en la que yo lo estoy haciendo. Lo que hice primero fue con un pincel en seco trazar más o menos de qué tamaño iba a ser mi primera palabra. Después con un pincel o con una esponja. Yo tengo este pincel esponja, que está muy chido. Y bueno, con este tracé mi corazoncito y que quedara como un poquito deslavado para que se pudiera ver bien el mapa por abajo. Después ya perfeccioné muy bien cada letra con mi pincel plano. Es muy importante que use un pincel plano y duro para estas cosas. Cuando quieras hacer palabras o cosas muy exactas, yo te recomiendo que uses pinceles duros y planos. Y algo así que da entonces Follow Your Heart y estás en un mapa. ¿Qué tal? ¡Qué oso! ¡Me encantó! Para esta idea vas a necesitar papel arcoiris o papel holograma, una libreta y pintura inflable de los colores que tú quieras. Yo busqué en Pinterest una foto de dibujo tribal. Para tener un poquito de inspiración, tomé una regla o una escuadra y empecé a hacer líneas con los diferentes colores por toda mi libreta. Así lo fui haciendo para poderme guiar y hacer bien los diseños del tribal. Entonces, como se dan cuenta, ya tengo diferentes secciones para hacer en esas partes justamente los diseños. Pueden ser triángulos, círculos, puntitos, líneas, líneas acostadas, líneas diagonales, líneas separadas. Pueden hacer mil cosas, puntitos, pétalos por todos lados. De verdad, es cosa de que ustedes se súper inspiren y se pongan a hacer. Y pues, o sea, es muy fácil y entre más haces, más como que te dan más ganas de hacer. O sea, no sé cómo explicarles, pero ya que lo estás haciendo, como que se te ocurren más cosas, más ideas. Y ves el resultado y de verdad te infartas de lo padre que se ve. Ustedes pueden tomarle screenshot a la libreta para que se den una idea. No es necesario que lo hagan igual o si quieren hacerlo igual, están en todo su derecho. Yo feliz de la vida, pero háganlo ustedes como ustedes quieran y con los colores que ustedes quieran. Y miren qué cool se ve. Está demasiado padre. ¡Sí! Espero que estos días estayan súper, súper, mega, ultra. Encantado. Espero que de verdad, si te gustaron tanto, 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 si las hagas y me enseñes cómo a ti te quedan todas las ideas. Bueno, no todas, las que tú quieras hacer. Me enseñes cómo te quedan. Y también déjame en los comentarios cuál fue tu favorita, por favor. Yo quiero saber. Y pues, eso fue todo por el video de hoy. Los quiero mucho. Espero que les haya encantado. Y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Bye! ¡Mua! ¡Suscríbete!